Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. El Papa Pablo VI, hoy Beato y dentro de algunos meses Dios mediante, San Pablo VI porque será canonizado próximamente por el Papa Francisco. Depito, después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI invitaba a la Iglesia a una reflexión más profunda sobre la persona y la acción del Espíritu Santo. Estaba convencido el Papa Pablo VI de la necesidad y de lo oportuno que era para la Iglesia poder conocer cada vez más la persona y la acción del Espíritu Santo. Y hubo un autor llamado Antonio Rollo Marín, Rollo no con él, sino con Ye de Yucca, Antonio Rollo Marín, quien escribió un libro, no muy grande, pero muy completo, que se llama El Espíritu Santo, el Gran Desconocido. Rollo Marín comienza en ese libro hablándonos de cómo para nosotros es mucho más familiar hablar del Padre y del Hijo de Jesucristo. Pero tal vez cuando tenemos que hablar del Espíritu Santo, como que nos faltan palabras, porque también nos falta conocer mejor quién es el Espíritu Santo y cuál es la obra del Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo II también escribió una bellísima encíclica dedicada a la doctrina de la Iglesia y a la acción del Espíritu Santo que se lleva por título Señor y Dador de Vida, Dominum et Vivificante, el título que le damos cada vez que rezamos el Credo Niceno Constantinopolitano, que conocemos como el Credo Largo, en contraposición al Credo Corto, que es el Credo de los Apóstoles. Rollo Marín nos dice, pues, que el Espíritu Santo es el Gran Desconocido. Pero Rollo Marín, acogiendo esta invitación del Papa Pablo VI, nos expone de una manera breve, sintética, pero al mismo tiempo muy concisa y completa la doctrina sobre el Espíritu Santo. Yo quisiera resaltar algunas cosas muy importantes porque de verdad necesitamos acoger este llamado del Beato Papa Pablo VI de conocer cada día mejor para poder dejar actuar en nosotros al Espíritu Santo. Quisiera comenzar comentando unas palabras de Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar. Reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. ¿Quién está diciendo esas palabras? El mismo Cristo. Cristo resucitado. El mismo que había sido crucificado, que había muerto en la cruz y que ahora está vivo. Quien le acababa de mostrar sus llagas a los discípulos es el que les dice reciban al Espíritu Santo. Muchos de ustedes, a lo mejor, han ido alguna vez a la Iglesia de la Ermita en San Cristóbal. En esa Iglesia, junto al altar del Santísimo Sacramento, hay un bellísimo vitral que fue colocado allí en tiempos cuando era párroco Monseñor Raúl Méndez Moncada, que representa que representa unas palabras del Apocalipsis. Si mal no recuerdo, en el capítulo 3, versículo 20, dice el Señor, mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy a la puerta y llamo. es un cuadro famoso, muy conocido y hay una leyenda que dice que el autor de este cuadro, un cuadro que había sido muy esperado, lo presentó y la gente lo recibió con mucho entusiasmo. pero una persona que era muy observadora y que ponía cuidado a los detalles, luego se le acercó y le preguntó que cómo se le había olvidado un detalle y era que la puerta no tenía cerradura. Un detalle, una puerta sin cerradura. Y entonces el autor del cuadro le respondió es que esa puerta representa a cada uno de nosotros, nuestra alma y como Dios no empuja esa puerta, como Dios no la abre con violencia, Dios toca con la esperanza de que quien esté adentro abra la puerta por eso esa puerta solo se abre desde adentro. Muchos de nosotros tenemos desconfianza sobre todo en estos tiempos en que vivimos cuando escuchamos que alguien toca a la puerta de nuestra casa y solemos primero preguntar quién es, acertarnos con exactitud de quién es la persona que está tocando si no, no abrimos y muchas veces no dejamos ni siquiera entrar a la persona que ha tocado la puerta y si dejamos entrar a alguien es porque es una persona conocida y que nos da seguridad. hoy el Señor nos dice reciban al Espíritu Santo el Espíritu Santo es Dios mismo la tercera persona de la Santísima Trinidad y es un don de Cristo resucitado don del Padre y don del Hijo ya Jesús lo había prometido y le decía a los apóstoles a ustedes les conviene que yo me vaya porque así entonces el Padre y yo les enviaremos al Espíritu Santo que les recordará todo lo que yo les he dicho y les explicará les hará entender todas mis enseñanzas por tanto es Dios mismo que está a la puerta de nuestro corazón tocando con la esperanza de que nosotros le abramos y lo recibamos el Espíritu Santo es definido dulce huésped del alma dulce huésped del alma nos dice un himno que es el Espíritu Santo viene a nosotros para llenarnos de la dulzura de su presencia el Papa Francisco en su reciente carta apostólica Gaudete et Exsultate al menos más de 20 veces nombra al Espíritu Santo y si mal no recuerdo por allá más allá del número 30 como en el 34 dice el Papa Francisco que a veces nosotros tenemos temor y por ese temor no abrimos las puertas de nuestro corazón a Dios al Espíritu Santo por eso el Espíritu Santo también viene para vencer o mejor dicho para que nosotros con su luz con su presencia con el don de su gracia con su fuerza venzamos ese temor por eso tenemos que vencer el temor a abrirle la puerta a Dios abrirle la puerta a Dios que toca a la puerta de nuestra vida de nuestra mente de nuestro corazón vencer esos temores porque ciertamente cuando Dios entra en nuestra vida la cambia la transforma no la deja igual hay algunos personajes muy importantes de la historia de la iglesia recordemos por ejemplo al apóstol San Pablo el apóstol San Pablo era un hombre muy religioso un fiel cumplidor de todos los preceptos de la ley era un hombre muy religioso que cumplía con sus deberes religiosos pero ese mismo hombre tenía esta falta no había todavía abierto totalmente su vida a Jesucristo y por tanto tampoco al don de Dios al don del Espíritu Santo y por eso en medio de su celo religioso se convirtió en un perseguidor perseguía a los cristianos iba por las ciudades y los pueblos buscando a los cristianos para llevarlos a juicio para que fuesen condenados y martirizados y San Pablo se dejó transformar desde el momento que Cristo entró en su vida y se dejó transformar por la habitación en él del Espíritu Santo tanto es así que San Pablo dice somos templos vivos del Espíritu Santo nuestros cuerpos son templos vivos del Espíritu Santo y la vida de San Pablo se transformó por completo y de perseguidor de Cristo se convirtió en el gran apóstol de Cristo que les había dicho el Señor a los apóstoles en el día de la resurrección como el Padre me ha enviado así también los envío yo San Pablo una vez que abrió por completo la puerta de su alma de su inteligencia de su corazón de su vida entera al Señor y se dejó transformar por él se convirtió en un gran apóstol en un gran misionero predicador de Cristo por donde quiera que pasaba la vida de San Pablo se transformó cuando dejó entrar a Dios en su vida otro gran personaje del primer milenio cristiano fue San Agustín un hombre que había hecho una gran carrera como jurista en el imperio romano un hombre que había leído mucho y que iba buscando con inquietud la verdad pero que también se había equivocado en la búsqueda de la verdad buscándola allí donde no la podía encontrar sin embargo llegó un momento en el que también él abrió completamente su mente su corazón y todo su ser a Dios a Jesucristo al Espíritu Santo y su vida se transformó totalmente y llegó a ser sacerdote llegó a ser obispo llegó a escribir tratados extraordinarios en los que nos explican los grandes misterios de nuestra fe y la palabra de Dios cuando San Agustín abrió las puertas de su vida a Dios su vida se transformó otro grande fue San Francisco San Francisco era un joven inquieto un joven que iba también dedicado a las cosas del mundo pero que un día también abrió su mente y su corazón a Dios dejó entrar en él a Cristo y al Espíritu Santo y su vida se transformó y el Espíritu Santo transformó de tal manera a San Francisco que todavía hoy es reconocido por muchos como el Santo que más se ha parecido a Jesucristo porque esa es la gran acción del Espíritu Santo hacernos parecidos a Jesucristo a eso viene el Espíritu Santo a nosotros a transformar nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestras palabras nuestras acciones para que sean como los pensamientos los sentimientos las palabras y las acciones del mismo Cristo el Espíritu Santo transformó con su presencia de tal manera a este joven Francisco que lo convirtió en el Santo más parecido a nuestro Señor Jesucristo otro grande Santo fue también San Ignacio de Loyola un hombre dedicado a las batallas de este mundo pero que cuando conoció a Cristo y se dejó habitar por la presencia del Espíritu Santo también vio como su vida se transformaba y comenzó a luchar en las batallas de Dios en las batallas por la santificación del mundo y por eso fundó esta grande obra de sacerdotes los jesuitas la compañía de Jesús que por el mundo entero durante estos últimos cinco siglos ha extendido el reino de Cristo con grande entusiasmo y con grande valentía porque precisamente el Espíritu Santo viene a convertirnos en grandes misioneros en grandes apóstoles valientes apóstoles de Cristo en el mundo el Espíritu Santo actúa como en círculos concéntricos primero que nada actúa en el alma de quien lo recibe nos transforma todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo el Espíritu Santo se hizo el huésped el dulce huésped de nuestra alma en el día de nuestro bautismo y recibimos el don del Espíritu Santo en plenitud en el sacramento de la confirmación y por eso el Espíritu Santo obra en nosotros Antonio Rollo Marín en su libro el Espíritu Santo el gran desconocido nos dice que el Espíritu Santo viene a nosotros de dos maneras en primer lugar habita en nosotros por el don de su gracia es decir vive el mismo en nosotros el Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma pero el Espíritu Santo como nos repetía tantas veces dice Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa no viene al alma a descansar el Espíritu Santo viene a trabajar ya desde el bautismo el Espíritu Santo comienza a trabajar en el alma del cristiano y con mayor razón desde nuestra confirmación el Espíritu actúa en nosotros y nos llena con tantos dones y gracias que nos van a hacer también a nosotros capaces de actuar con la misma vida de Dios en nosotros por eso el Espíritu Santo no solo vive en nosotros sino que infunde también en nosotros nos enseña la doctrina de la iglesia los dones y los hábitos sobrenaturales que nos hacen vivir y actuar como verdaderos hijos de Dios y el mismo San Pablo nos lo recuerda el Espíritu Santo es quien nos convence de que somos hijos de Dios somos hijos de Dios y es una verdad de la que el Espíritu Santo nos convence a cada uno de nosotros por tanto el Espíritu Santo primero que nada viene al alma de cada bautizado y actúa santificando a cada hijo de Dios pero esa acción del Espíritu Santo no se queda ahí sino que esa acción del Espíritu Santo sale de cada bautizado en favor de la iglesia y especialmente en la acción del Espíritu Santo es para la unidad de la iglesia San Pablo también nos dice un solo bautismo una sola fe un solo espíritu un solo espíritu una sola la iglesia de Dios la iglesia de Jesucristo hace unos días leía una imagen muy bonita decía que un hombre se aisló se quedó encerrado en su casa no frecuentaba más a ninguna otra persona y en medio del frío del invierno se estaba allí siempre junto a la chimenea donde estaban los carbones encendidos para recibir un poco de calor y entonces un amigo suyo fue a visitarlo y entonces tomó uno de los carbones y lo puso a un lado y entonces ese carbón comenzó a apagarse mientras que los otros carbones que estaban todos juntos se mantenían rojitos se mantenían encendidos y producían calor el otro carbón que había sido separado de los otros se apagó y se enfrió ya no pudo recibir ni transmitir calor entonces el hombre que se había aislado y que estaba solitario en su casa comprendió la enseñanza que el amigo le había dado Dios nos llamó a nosotros no para que vivamos aislados en el frío de nuestra soledad sino que Dios nos creó y nos llamó a vivir unidos en el calor del amor de Cristo que es el fuego del Espíritu Santo por eso el Espíritu Santo se posó sobre la Santísima Virgen María y los apóstoles es decir sobre la Iglesia en forma de llamas de fuego porque es el fuego de Dios que nos calienta el fuego del amor de Dios que nos funde el fuego del amor de Dios que nos mantiene unidos por eso el Espíritu Santo viene para que cada uno de nosotros sea como un carbón encendido que estando y permaneciendo siempre unido a esos carbones encendidos que son nuestros hermanos podamos vivir como una sola Iglesia la Iglesia de Jesucristo pero cuando uno se aleja de Cristo cuando uno se aleja de la comunidad cristiana cuando uno se aísla de esa comunión en la vida de la Iglesia entonces uno pierde ese calor ya ese fuego no nos calienta y nos volvemos fríos y no recibimos ni damos calor por eso el Espíritu Santo por medio nuestro actúa en la Iglesia pero nosotros tenemos que perseverar como los apóstoles y la Virgen María unidos en oración como una comunidad de fe como una comunidad de oración como una comunidad a la imagen según la imagen de esa comunidad que Cristo ha fundado y ha querido que sea su Iglesia en la que todos seamos un carbón que se mantenga siempre encendido recibiendo y dando calor recibiendo y dando luz por eso el Espíritu Santo cuando está dentro de nosotros evita que nos aislemos que nos separemos para que no perdamos ese fuego ese calor para que no perdamos esa fuerza y no nos volvamos fríos como el hielo y el Espíritu Santo actúa en el mundo por eso el Señor envía a los apóstoles con el don del Espíritu Santo a evangelizar vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio y bauticen a todo el que crea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la acción del Espíritu Santo pues como hemos visto hasta ahora no se queda encerrada en nuestra piedad personal sino que nos lleva a vivir la fe en Jesucristo en la comunidad de la Iglesia pero la Iglesia como nos enseña y nos pide tanto el Papa Francisco no puede quedarse encerrada en sí misma sino que tiene que ser una Iglesia en salida una Iglesia que va al encuentro del mundo transmitiéndole ese calor y esa fuerza que es la fuerza del amor que es el don del Espíritu Santo por eso decía que la acción del Espíritu Santo se da como en círculos concéntricos primero en mi alma luego en la Iglesia y por medio de mí y de la Iglesia para la santificación del mundo nuestra patria Venezuela hoy más que nunca necesita de esta fuerza de esta luz de este calor del Espíritu Santo que nosotros los bautizados estamos recibiendo en el don del Espíritu Santo Venezuela necesita de la acción de esta Iglesia que se mantiene unida gracias a esta fuerza del Espíritu Santo que nos mantiene a cada uno de nosotros como carbones encendidos que reciben y dan amor que reciben y dan luz y que son capaces de encender el mundo con el fuego con la llama viva del amor del Señor del amor de Dios del amor de Cristo y el mundo entero necesita también de esta acción del Espíritu Santo por medio de nosotros y por medio de la Iglesia el mundo aunque no lo quiera reconocer aunque lo ignore necesita de nosotros porque necesita de Dios necesita de Cristo necesita del Espíritu Santo vivamos nosotros pues esta grande fiesta del Espíritu Santo unidos en una sola fe unidos en la luz y en la fuerza del Espíritu Santo y llevémosle a Venezuela y al mundo este gran don de Jesucristo resucitado